Buenas amiguitos, hoy les quiero compartir una guía rápida sobre cómo pueden tener ustedes instalado lo que es el mapa de Tibia completamente explorado hasta lo que es la versión más nueva. Y pues esto quiero hacerlo de una manera completamente segura, no quiero dejarles por ahí algún link en el que ustedes puedan desconfiar. Si ustedes ya tienen instalado el servidor de Tibia simplemente tienen que abrirlo, aquí donde entran al juego siempre ponen su contraseña, no pongan nada, simplemente se van a esta parte izquierda, la parte superior izquierda y aquí donde dice manage account, manage clients, options y quit le van a dar la primerita opción donde dice manage account y esto los va a redirigir directamente a la página oficial de Tibia. Si ustedes no quieren hacer eso y quieren meter directamente la página de Tibia en Google, pues igualmente lo pueden hacer, pero esto es para que vean que es completamente legal. Una vez estando aquí nos vamos a ir a la parte izquierda, en la parte de community y pues aquí hay varias opciones. Aquí a donde nos vamos a ir es casi hasta el final, a la penúltima opción que es fansites. Los fansites pues ya saben son las páginas creadas pues por fans, pero no por cualquier fan que te pueda meter ahí algún tipo de virus, sino que son fans que Tibia, que Simsoft ha verificado que son confiables, que no te van a tirar ningún virus, que no te van a hackear. Y pues por eso ellos mismos los promocionan en su página oficial. Aquí se van a encontrar páginas bastante conocidas como puede ser, que se yo, Tibia Wikia, que se van a encontrar Tibia Voces, Tibia Events, son páginas bastante conocidas. Entonces nos vamos a ir un poquito más hasta abajo y vamos a encontrar, o bueno vamos a buscar una página que es esta, que se llama tibiamaps.it. Esto es la razón por la que cuando muchos encuentran este link en alguna otra página, pues desconfían, porque pues ver algún link que tenga la terminación .io, pues como que no es muy normal, ¿no? Pero aquí ven si la página de Tibia, de Simsoft oficial te lo está recomendando, pues es porque es completamente segura. Simplemente le dan clic ahí y aquí te va a dirigir a la página de donde puedes tú hacer las descargas. Aquí te dan las noticias que han salido, sobre todo por los updates que hacen de Tibsoft que van ampliando los mapas. Pues te dan un poquito de la historia, ¿no? Aquí les van a dar bastantes opciones, lo que es blog, los mapas que puedes tú verlos. Pero aquí lo que a nosotros nos importa, pues es la sección de Downloads. Y pues también te da distintas opciones. Te da esta opción que es como que la más recomendada, que es con los marks, los marcadores de, como que los más básicos, los más necesitados, por así decirlo. Como que no está súper saturado de información. Aquí en los mapas tú te vas a encontrar como que los puntos en donde puedes subir, en donde puedes bajar. Que si hay un punto de quest, por ejemplo. Que si te marca que en algún punto está un boss de alguna task. Es bastante útil este. Este mapa es el más recomendable. Hay otro que es completamente sin mapa. O sea, sin marcas, perdón. Es solamente el mapa explorado, pero como que virgen, por así decirlo. No tiene nada de marcas. No, perdón. Este es este. Y este con markers, y este with markers, es el que tiene un chingo, pero un chingo de marcas. O sea, está como que sobresaturado y vas a ver casi que más marcas que mapa. Entonces tampoco les recomiendo este porque eso es muy estorboso tener tantas marcas. Y pues este tampoco porque no, o sea, las marcas al final de cuentas son muy útiles. Y pues es mejor tener algo con marcas que sin tener nada. Bueno, entonces simplemente vamos a la primera opción. Le van a dar clic. Y automáticamente se les va a abrir para que ustedes decían dónde guardarlo. A mí me da igual, así que lo vamos a dar simplemente a escutar. Ustedes lo pueden guardar en el escritorio, en descarga, documentos. Ustedes se eligen. Y simplemente le dan guardar. Le damos aquí, una vez que se haya descargado, es extremadamente rápido, ya que son solo scripts. Es muy rápido. Le dan instalar. Y aquí les aparece con dos opciones. Le pueden dar con marcas o sin marcas. Como yo ya les dije, pues es mejor tenerlo con marcas. Así que simplemente le dejamos señalado este que hice with markers. Le dan instalar. Y igualmente es muy rápido esto. Solamente se tienen que esperar unos 5 o 10 segundos. En lo que se transfieren todos los archivos. Aunque bueno, igual puede depender de la velocidad de su computadora, ¿no? Pero es muy rápido. Y listo. Una vez ya se han pasado todos los archivos, le dan acá en cerrar. Ya se pueden ir a su página de Tibia. Vamos a verificar que ya están todos instalados. Y por ejemplo aquí. Y ven aquí tengo todo el mapa ya explorado. Ese mapa es Valorant. Aquí tiene las marcas esenciales que les digo. Por ejemplo aquí pueden ver. Este es el NPC que te lleva al campamento de los bárbaros, por así decirlo. Aquí está el barco. Aquí te señaliza el DP. Aquí te señaliza el templo. Entonces es muy útil. Y pues eso vendría siendo todo, amiguitos. O sea, ya deben tener los mapas instalados. Ya no deben perderse en el juego. Y pues es todo. Ahí nos vemos, amiguitos.